Atraca, matraca, volvemos otra vez de nuevo, hoy, y en esta esquina, con 1.65 metros de estatura, Felionzo... ¿Dónde está Felionzo? ¿Y Felionzo? Ah, bueno, no le puedo... Este... Felionzo, 1.65 metros de estatura... Los famosos de la lucha de 20 pesos, compadre... Los chanquilatoros con ténis... Los ténis azules... Ténis azules con blanco y oro negro... Y playera roja de su pelo morir... Felionzo, baila... Oye... No puedo... ¡Amén! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!